Hola, soy Diego Nicolás, enólogo de Viña Ranquilue, y estamos muy contentos de que en marzo van a ustedes a recibir en sus casas, por la suscripción de vino de autor, la CAV, este rico Petit Verdot hecho por nosotros año 2021. El Petit Verdot es una cepa que poco a poco se está cultivando en Colchagua, debido a que tiene mucho tanino, por ende el consumidor promedio no estaba muy acostumbrado a tener estas cepas en sus casas, bien robustas, con mucho color. Este vino se puede acompañar para todo tipo de carnes, para quesos bastante maduros, o bien para conversarlo con sus amigos y familiares en una rica tarde. Acá les mostramos el racimo de Petit Verdot, como ustedes pueden ver es un racimo muy grande, estamos terminando la pinta, y nosotros cosechamos a mediados de abril. Nuestra cosecha es 100% manual, nos llevamos la uva a la bodega, y en cuanto a la fermentación, me gusta extraer lo suficiente para sacarle todo ese color, esa fuerza y ese agarre que tiene esta cepa en forma particular. Luego de eso, cuando ya termina la fermentación alcohólica y continuamos la fermentación maloláctica, lo dejo en barrica por 12 meses, ya sea americana o francesa, de segundo, tercer uso. Luego de eso, la embotellamos y lo mantenemos de guarda entre 3 a 4 meses. Los invito a probarla, a degustarla y a disfrutar este Petit Verdot de Ranquilwe año 2021. ¡Saludos! ¡Gracias!